La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por el arzobispo emérito Norberto Rivera Carrera quien fue víctima de un atentado el domingo pasado, y por el policía bancario Javier Hernández quien murió en el cumplimiento de su labor. Pidamos por el Cardenal Norberto Rivera quien la semana pasada fue víctima de un ataque en su casa, pidamos que el Señor lo cuide, y proteja a fin de que siga anunciando la palabra de Dios alrededor del mundo. Oremos también por Javier Hernández, quien ofrendó su vida por defender al Señor Cardenal, para que su sacrificio sea tomado en el cielo y goce del descanso eterno, rezó Monseñor Estrada. A nombre del Cardenal Carlos Aguiar Retes, el obispo auxiliar elevó una súplica por los pobres, por quienes sufren y por aquellos que están solos, en especial por los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, recemos para que bajo la intercesión de San Judas Tadeo sientan la proximidad de sus hermanos, y sigan su camino con la esperanza de una mejor calidad de vida. La misa se pidió por los encargados del poder civil, economistas, empresarios e industriales para que sostenidos por el deseo de justicia busquen estrategias, y soluciones que promuevan el bien de cada persona y por Perú, para que a través de la interacción puede encontrar la reconciliación, justicia y paz entre sus habitantes. Gracias por ver el video.